Da piedad, diría yo. Sí, ¿qué te parece que vamos a esa parte, mi querido Ricardo? Vamos a platicar de esto. Me preocupó muchísimo, y no, no me sorprendió, pero me preocupó muchísimo ver ahora al infame y racista de Lorenzo Córdoba oponiéndose a que los ministros de la Suprema Corte sean electos por el pueblo. ¿No que era un demócrata, mi querido Ricardo? Eso dice, querido Toño, lo dice de dientes para afuera, pero no cabe duda de que Lorenzo, Lorenzo Córdoba Lencho, como le dicen algunos maliciosos, es un personaje fallido, porque pudo pasar a la historia como uno de los precursores de las instituciones democráticas en México, pero prefirió ser el instrumento golpista de personajes absolutamente execrales como José Goldenberg, como Enrique Krause y como Claudio X. González. Y es que recuerde usted, el padre de Lorenzo Córdoba, como platicábamos, fue nada más ni nada menos que Arnaldo Córdoba, un historiador, un politólogo, un jurista, un escritor y un académico respetable, pero sobre todo un connotadísimo político de izquierda. Arnaldo, de hecho, y cabe recordarlo, fue uno de los fundadores de Morena, y de eso poco se habla, un movimiento al que perteneció hasta el último día de su existencia. Arnaldo Córdoba conocía perfectamente a Andrés Manuel López Obrador, y no solo se conocieron, Toño, el actual presidente de México tomó clases con Arnaldo Córdoba en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, pero lamentablemente Lorenzo no heredó ninguno de los atributos intelectuales de su padre. No, lejos de continuar y honrar aquella tradición de izquierda, Vianelo ha mancillado todas y cada una de las enseñanzas que le dio su padre. Recordemos que siendo un joven, Arnaldo fue militante del histórico y combativo Partido Comunista Mexicano, y tenía solo 18 años, pero a esa misma edad, Lorenzo, en cambio, decidió cargarle la maleta a José Goldenberg Karakowski, un tipejo derechista, manipulador e hipócrita, que usted lo recordará, llegado un momento, salió a decir con esa cara de chíngame mi dinero, que habían robado el software del padrón electoral del IFE, cuando en realidad lo habían vendido. Qué vergüenza, qué oprobio sería que don Arnaldo viera en lo que se convirtió su hijo, en un espantajo, en un racista y en un clasista, que desde la tribuna más alta se suponía en ese momento de la democracia en este país, se echaba a hablar por teléfono y hacía metáforas imbéciles del llanero solitario y toro para burlarse de un líder indígena. Usted lo recordará. Ah, qué bochorno, qué vuelco en el corazón sentiría Arnaldo Córdoba, el autor, como te digo, de la ideología de la Revolución Mexicana, si hubiera podido ver en qué terminó su atolondrado hijo, en un palafrenero del neoliberalismo, en un mandadero de Gustavo de Hoyos y de Claudio X. González. Yo barrunto que estaría devastado, pero déjeme decirle que la caída de Lorenzo no ha terminado, porque usted sabe que la capacidad de ciertos seres humanos para degradarse es infinita y vaya que Lorenzo ha logrado degradarse hasta la abominación. Mire, de ser el presidente del INE, terminó de empleado de Roberto Madrazo y compañero de personajes de pacotilla, de bufones como Carlos Loret de Mola y el payaso broso. Eso sí que es envilecedor y deshonroso, pero resulta que extraviada la dignidad por completo, también aceptó ser empleado de Juan Francisco Eli Ortiz, el dueño del Pasquín, el Universal, y desde las páginas chavioteadas de ese medio de desinformación, el día de hoy ha salido a decir lo que comentabas, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no deben ser electos por el pueblo. El hijo desobediente de Arnaldo Córdoba opina que proponer una reforma constitucional para que los ministros y ministras sean electos por voto popular es un asunto autoritario y demagógico por parte de López Obrador. Lorenzo, con esa sonrisa retorcida y de maníaco que lo caracteriza, cree que el presidente López Obrador quiere colonizar al Instituto Nacional Electoral. El león cree que todos son de su condición, pero a este sujeto desbrojulado le parece además que elegir democráticamente es sinónimo de politizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice que el presidente está alimentando un contexto de linchamiento en contra de los buenos, de los probos, de los justos magistrados y magistradas. Es una locura. Pero en el culmo de su defensa chava, Toño, el compañero de Broso dice que es cierto que en algunos países democráticos hay algunos funcionarios judiciales designados por el voto popular, pero que se trata de jueces de bajo rango y casi siempre encargados de asuntos menores, no de relevancia institucional. De verdad que se necesita tener la cabeza llena de vómito, de heces fecales, para tenerle tanto miedo al pueblo y a la democracia. Y hoy, hoy yo creo que si le hubieran dicho a Arnaldo Córdoba que iba a tener un hijo tan burdo y traidor a la patria, no lo hubiera creído, pero si lo hubiera visto, al menos en la mitad de sus trucos y de sus atracos, no tengo la menor duda de que se hubiera infartado. Entonces, este personaje, véanlo, haciendo ahí, lo diría mi mamá, retorciendo la boca, poniendo la boca o la trompa chueca, ese es un racista, pero se está degradando más. Yo pensé, querido Toño, que Lorenzo Córdoba ya había caído hasta el fango, pero se las ha arreglado para encontrar algo más profundo y ahí está navegando un personaje que ha ido menos, 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 menos hasta convertirse en la chapucería que es hoy en día. Y bueno, pues ya lo veremos o ya lo estamos viendo de compañero de Broso, de Loret de Mola en Latinos y por el otro lado en el Universal, tampoco hay por dónde irle porque ahí tiene de compañero a Leoncito Krause, a Guillermo Sheridan, a su ídolo José Goldenberg y a otros mafufos de ese pasquín, pero le tiene miedo, le tiene miedo definitivamente a la democracia, habiendo, fíjense usted, siendo el presidente del Instituto Nacional Electoral, pero le tienen terror a la democracia y por supuesto al pueblo de México. Así es, esa es, vamos, la verdadera cara de un Lorenzo Córdoba que ya se apareció por LUNAM y que fue rechazado por muchos alumnos, tú nos habías advertido en algún momento que los que lo apoyan pues es la parte normal de LUNAM debido a la derechización de la facultad de Derecho en la máxima casa de estudios, debido a la llegada de los itamitas al mismo, pero bueno, el rechazo absoluto al que se enfrenta en todas partes que se enfrenta en esas conferencias y se les puede llamar así queda y pues en todo caso, querido Ricardo, creo que será quien represente a la derecha mexicana por mucho tiempo, de hecho...